La tarta de almendras y yema que vamos a hacer hoy es un postre que a los golosos nos parece delicioso. Y su elaboración la vamos a realizar empleando los siguientes ingredientes. 10 huevos 300 gramos de azúcar 150 mililitros de agua 150 gramos de almendras 75 gramos de harina de trigo para repostería 40 gramos de mantequilla sin sal Y una lámina de hojaldre de 250 gramos Untamos el molde con un poco de mantequilla Ponemos la lámina de hojaldre en el interior del molde ¡Gracias! Con un cuchillo recortamos los bordes para dejarlos los más parejos posibles. Metemos el molde en el frigorífico durante una media hora aproximadamente. Separamos las yemas de las claras de nueve huevos. Las claras las echamos en un recipiente y las yemas en un bol. Gracias por ver el video. Y el último huevo lo añadimos entero. Batimos y mezclamos las yemas con la clara muy bien. Ya está bien mezclado y lo reservamos mientras preparamos el almíbar. Ponemos un cazo en el fuego y añadimos el azúcar y el agua. Y vamos a preparar un almíbar. A los 5 minutos aproximadamente ya está el almíbar bien hecho. Apagamos el fuego y esperamos a que se enfríe un poco. Mientras que se enfríe el almíbar, molemos las almendras. Añadimos poco a poco el almíbar al bol y removemos constantemente. Añadimos las almendras molidas y la harina. Y lo mezclamos todo muy bien. Por último añadimos la mantequilla semiderretida. Y seguimos mezclando. Vertemos el contenido del bol en el molde. Precalentamos el horno a 180 grados e introducimos el molde. A los 60 minutos de estar en el horno, pinchamos la tarta. Vemos que la aguja sale totalmente seca, por lo que ya está bien cocida. Apagamos el horno, sacamos el molde y esperamos a que se enfríe para desmoldarla. Y aquí tenemos ya lista para comer esta deliciosa tarta de almendras. Y yema. Te damos las gracias por tu atención. Suscríbete si aún no lo estás y te esperamos en el próximo vídeo.